Muy buenas a toda la gente que vaga por YouTube y bueno pues aquí os traigo uno de los mapas del último DLC Apocalipsis, este que ha salido, bueno ya es el último mapa, o sea el último pack de mapas que sale para Black Ops 2 con la inminente salida del nuevo Call of Duty Ghost, pues ya evidentemente no van a sacar más contenido Tengo que decir que de todos los mapas este es el que, bueno de los que me ha parecido más jugable ya que hay algunos mapas que, bueno la verdad que, no sé, son como por ejemplo el mapa este de disc que es pequeño y con muchísimos recovecos, bueno es ideal para albergar a todos los camperos de Call of Duty la verdad que tiene muchos rincones, muchos huecos, muchos sitios para esconderse y no me gusta nada, estuve jugando un poquito al nuevo modo de juego este, de tomar la bandera que hay una sola bandera nada más, que esta es la bonificación y bueno pues la verdad que me saqué una partida medio que, no, no fue nada del otro mundo no sé si la tendré por ahí guardada pero bueno esta es una de las partidas, ¿no? que evidentemente me saqué, ya sabéis que al principio fue un 36, nada del otro mundo, no llegué a sacarme así mucha cosilla, ¿no? pero bueno, ya sabéis que cuando salen los mapas estos nuevos pues la gente guarrea y cerdea de los más, bueno, impresionante pero bueno, la verdad que me ha gustado, me ha gustado este mapa y siendo un mapa de nieve pues también, ¿no? que la verdad que me gusta incluso un poquito más, ¿no? que el de Downhill, ¿no? el del otro par de mapas que salió y pues la verdad que está bastante bien, ¿no? está bastante chulo y bueno, pues aquí estoy jugando con la M27, estamos jugando con será aquí, traes, en dominio, como estáis viendo y os traigo la segunda ronda, ¿no? ya que la primera no, bueno, no he decidido subirlo todo, ¿no? evidentemente porque sería muy largo y tampoco para enseñar así un poco el mapa, ¿no? está bastante guapo, ¿no? tiene aquí un puente, ¿no? que está pasa el agua, ¿no? o sea, el río está congelado el agua, ¿no? y puedes pasar, aunque hay una zona al final que te puedes caer, ¿vale? está roto el hielo y hay que tener mucho cuidado porque se puede caer uno y bueno, por encima, ¿no? la zona del... o sea, de la bandera de B, ¿no? sería ahí, está bastante peligrosa, ¿no? concurre ahí bastante acción y bueno, pues está bastante bien, tiene para jugar de muchos diferentes modos, ¿no? con francotirador, con sus fusiles, ¿no? depende de por dónde te metas creo que está bastante completo este mapa, ¿no? de los... creo que es de los mejores, ¿no? que han sacado iré trayendo conforme vaya sacando de los otros mapas alguna partida que otra, pues iré trayendo para ir enseñándolos para que todos aquellos que no lo hayan visto los mapas todavía no los tengan o sean de PlayStation 3, que ya sabéis que salen como siempre un mes después y... bueno, pues nada, simplemente eso, ¿vale? y... ¿qué más deciros? nada, simplemente... ya está no tengo nada más que contar y... bueno, sí simplemente, pues que últimamente, pues la verdad que me está costando bastante, ¿no? sacar partidas, ¿no? creo que ya se debe al aburrimiento, ¿no? de este juego y a que la gente se lo conoce ya de pe a pa y cerdea y guarrea pues, como no hay lo escrito, últimamente está bastante mal el juego y... bueno, pues sí me puedo sacar partidas de estas autodestructivas, ¿no? como las que estuve hablando hace muy poquito en un vídeo que subí hace poco que, bueno, sí, me matan, ¿no? muchas veces pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? así que, bueno, pues nada, espero que os haya gustado la partida que os haya gustado este mapa a mí la verdad que es de los que más me ha gustado y, bueno, hay otro mapa también en concreto que tengo una partida también, lo subiré más adelante que también me gusta bastante pero, bueno, nos vemos en los siguientes vídeos que sigáis pagando por YouTube ¡Adiós!